Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda a Ray Cruz a esta hora. Señoras y señores, tengo en línea telefónica a Miriam. Miriam es Miriam Águila. Miriam Águila es una mujer luchadora que está pasando por una situación bien difícil. Ella vive en el centro de la Florida. Miriam, específicamente, ¿vives en Orlando? Sí, en Orlando. Ok, Miriam, te pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuéntanos a nosotros, la audiencia de Noticias Generación News, Noticias Orlando, ¿qué es lo que pasó contigo en el complejo de vivienda Valencia Vista Way, donde tú hasta el momento vives? Yo estoy viviendo en Valencia Vista Way y estoy pasando por un proceso de cáncer, que me operaron de un pulmón y me sentí débil y con mis plaquetas bajitas. Y el mes de febrero decidí ir a la casa de mi hija para descansar, porque el tercer piso es muy fuerte para mí, para yo subir las escaleras y hacer todas las cosas. Y cuando me iba a ir, fui a mi oficina y le dije que me iba a ir, que cuando viniera iba a arreglar unas cosas con ella porque tenía que bajarme del tercer piso. Y entonces notifiqué que regresaría después de febrero. Y cuando regreso, me iban llevando mi guagua de mi parque. Y entonces llamé a la policía y llamé a la grúa donde se la llevaron y me dijeron que la gente misma de mi apartamento llamaron para que se llevaran mi guagua del parque. Y ahora tengo que pagar casi 700 dólares para recuperar mi guagua, si no me la van a vender, es lo único que tengo para mí. Pregunta que te hago, Miriam, los del complejo de vivienda donde tú vives saben que tú estás pasando por la situación de tu condición de salud. Sí, ellos lo saben. Y aún así, ellos decidieron hacer lo que hicieron de retenerte el vehículo y no darte una oportunidad ni comunicarse contigo antes ni enviarte carta por escrito, nada de eso. No, nunca tuve una llamada de ellos, nunca me mandaron una carta. Y yo fui donde ella y ella me dijo que eso no era problema de ellos, que era... Que no era problema de ellos. No, que eso es problema del sistema de la vivienda. Y yo le dije a ella que la policía y la persona que me escogieron la grúa, ellos me dijeron que sí, ellos fueron los que llamaron a la grúa para que se llevara mi carro. Bueno, lo cierto es que tú, lo cierto es que tú llamaste a la policía, llamaste a los de la grúa y tanto la policía como los de la grúa te dijo que del complejo de vivienda llamaron para que vinieran a mover tu vehículo y a llevarse tu vehículo. Exacto. Y sin embargo no me llamaron para... Yo fui donde ella y ellas me dijeron a mí que yo le pusiera un ticket en la ventana para que yo lo arreglara, me daban 24 horas y que ellos fueron y la recogieron el otro día. Y yo le dije a ella, pero yo vine aquí y le dije a ustedes que yo no iba a estar en ese mes. O sea que ellos aprovecharon tu salida para entonces ir, ponerte el sticker sabiendo que tú no ibas a estar para quitarte el vehículo. Correcto. Yo creo que así fue porque yo le di las notificaciones a ellos y quien llamaron la grúa fueron ellos. Una pregunta que te hago, ¿cómo esto te afecta? O sea, ¿por qué es tan necesario ese vehículo que es tuyo, que tú lo compraste con mucho sacrificio? Porque vivo sola, no estoy trabajando, tengo que seguir yendo a los médicos, tengo que hacerme varios exámenes, tengo que buscar mi comida, tengo que... no tengo nada a nadie con que moverme. Tengo una persona cerca de mí, pero ellas trabajan, ellos tienen su vida y yo me dependo de mí sola, yo no tengo a nadie que me ayude. Una pregunta, ellos... en este momento, ¿ese es el vehículo que tú usas para ir a tus citas médicas? Sí, yo inclusive llamé al médico y el médico me dijo que era increíble, que no lo podía creer y que iba a mandar una carta faceada a la oficina diciéndole que yo necesito mi vehículo. ¿Tú has pensado en demandar este complejo? No, yo lo único que quiero es que me devuelvan mi vehículo. Lo que pasa es que a veces, a veces la única forma que se consiguen las cosas es demandando. O todos los amigos que nos están viendo, si hay un video que ustedes tienen que compartir es este. Por favor, le pedimos a ustedes que compartan este video para que esta gente de Valencia Vista Way sepa que verdaderamente han afectado a una persona que está luchando por su vida y que hasta ahora ha podido luchar bien por su vida. Hasta ahora ha estado ahí y ha podido salir de muchas cosas, pero necesita ese vehículo. ¿Qué mensaje tú le envías a ellos? Que mi vehículo es muy importante porque yo soy una mujer muy dependiente y no me gusta pedirle nada a nadie y no me gusta depender de nadie, sino de mí misma. Y a pesar de que estaba enferma, yo le doy gracias a Dios que me da la fuerza que yo todos los días para seguir luchando un día a la vez. Y que si me pueden ayudar para que esta gente me devuelva mi guagua o me puedan dar una solución, porque de verdad que yo no sé nada de leyes ni nada de la situación que estoy pasando. Es la primera vez que me sucede. Yo no esperaba que yo era cáncer. Lo sabemos. Y una pregunta que te hago. ¿Algún número de teléfono o alguna forma de contactarse contigo si alguien quiere ayudarte? Mi número de teléfono es el 407-989-7990. Ok, le repito el número a todos ustedes. 407-989-7990. Lo repito nuevamente. 407-989-7990. Es el número de Miriam Águila. En este momento es una voz que pide ayuda. En el lugar donde vive, le removieron el vehículo. Tiene que pagar ahora en este momento como 700 dólares y cada día se suma ese número, aumenta ese número y le pedimos a cualquier persona, un abogado o algo, cualquier persona que pueda aconsejarla a ella, que pueda darle ayuda, que por favor la llame en este momento y a todos ustedes repartan y compartan este video. repito el número de teléfono nuevamente, 407-989-7990. 407-989-7990. Miriam, esperamos que tu situación se resuelva rápido y que tan pronto como mañana nos estés llamando con buenas noticias. Gracias, Dios te bendiga y gracias a todos. Igual a ti, Dios te bendiga. Bueno, escucharon, lamentablemente, cuando tenemos que reportar este tipo de noticias y lamentablemente la persona que llamó a la policía es un hispano y a veces somos nosotros mismos los que hacemos todo para afectar a nuestra propia raza. Por favor, comparte este video. Soy Ray Cruz, esto es Noticias Generación News.